Estamos con Leonor Cruz, Secretaria de Género y de Diversidad desde la CTA. Leonor, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que te queremos preguntar es, en este contexto tan complejo que está viviendo nuestro país, ¿qué te enoja más? ¿El gobierno de Milley o las rispideces o las dificultades que atraviesa el campo popular? El gobierno de Milley. El gobierno de Milley me indigna, me enoja, pero creo que también me organiza. Las rispideces y a veces hasta las mezquindades del campo popular, creo que podemos ir limándola a medida que podamos ir encontrando la unidad, no tan solo en una cuestión de la calle, sino en una cuestión estratégica de un país diferente y poder ir discutiendo ese país diferente. Milley me enoja por lo sanguinario y por lo cruel, por lo que está haciendo con nuestros pibes y pibas, por lo que está haciendo con las mujeres y las diversidades, por lo que está haciendo con las empleadas estatales. Me enoja su política, que es basada en la crueldad. Bueno, yo te hablaba de las rispideces en el campo popular, sin embargo, en la CTA vienen transitando un camino hacia la unidad. Mira, sí, para nosotros y para nosotras la unidad siempre fue un horizonte, ¿verdad? Entonces digo, en este contexto y entendiendo muy bien, y creo que nunca estuvo tan claro el enemigo al frente, nunca estuvo tan claro que nos gobierna un gobierno fascista, un gobierno que quiere destruir todos los derechos conquistados por el campo popular, no tan solo por la clase trabajadora. Entonces, en este contexto la unidad de las centrales es totalmente necesaria, y así lo entendimos las dos centrales en este camino. Y entendemos que es un proceso, que no es fácil, porque nos separamos por algo, nos separamos hace 14 años, pero entendemos que en este momento es necesaria la central y la unidad de las centrales. Pero también entendemos que no es suficiente, que no alcanza con la unidad de las dos centrales. Entonces vamos en un camino y estamos en un camino de unidad, de poder conversar, dialogar y debatir, porque una cosa es lo que podamos decir y otra cosa también son las provincias y los territorios, donde debemos también abonar a esa unidad y ser respetuosos y respetuosas del proceso de cada una de las provincias. Pero digo, si vos tenés un norte tan claro como vamos camino a esa unidad necesaria en este momento para demostrar a un pueblo que sí hay una clase trabajadora y unas centrales que nos ponemos de acuerdo, creo que es el puntapié para poder llamar a todas las demás organizaciones del campo popular a debatir y a pelear por ese país que necesitamos. Bien. Bueno, en esta coyuntura tan compleja, donde casi todos los días hay alguna convocatoria o hay alguna noticia muy, no sé si decir compleja, angustiante, despidos, intentos de cierres de hospitales, de financiamiento de las universidades, de la salud, bueno, todos los días parece que explota un conflicto, sin embargo, mujeres, diversidades, disidencias de todo el país se organizan, se toman el tiempo, pero dejan a sus familias, dejan un fin de semana largo de descanso para ir a debatir, a encontrarse este año en Jujuy. ¿Por qué y por qué es tan importante? Sí, este fin de semana, el 11, 12 y 13 de octubre, estamos en Jujuy. Y entender Jujuy es entender el contexto de por qué lo elegimos las compañeras en el último encuentro el año pasado en Bariloche. Elegir Jujuy fue, primero, porque toda la represión que había pasado durante el 2023, porque nosotras no nos cansamos de decir que el modelo que se estaba implementando en Jujuy de represión político, económico y social, era el modelo que iban a implementar una vez que gane mi ley, que Jujuy estaba siendo laboratorio de todo lo que quieren y desean implementar en la Argentina y que después, en estos ocho meses, nos dimos cuenta que era así. Entonces, en ese contexto, en el contexto de que teníamos muchos compañeros y compañeras criminalizados por el solo hecho de salir a protestar, porque la metodología que se hizo en Jujuy en la represión es la metodología de la dictadura militar y fue muy claro, entraban a sus casas, secuestraban a la gente, no sabías dónde estaba, golpearon mujeres. La metodología que se usaba en Jujuy para nosotros era muy alarmante. Morales con su reforma constitucional, la venta de Jujuy, regalar Jujuy con el litio, el litio, el oro, todo lo que tiene de riqueza Jujuy, regalársela a las multinacionales y cada vez vaciar más esa provincia y con más hambre, es que el movimiento decide en ese momento que debíamos ir a Jujuy a acompañar al pueblo jujeño y a plantar nuestra postura en unidad como mujeres y diversidades feministas. Para quienes no conocen esta experiencia, que es el encuentro ahora plurinacional de mujeres de disidencias, ¿de qué trata? ¿Qué van a hacer estos tres días? Para las que no conocen el encuentro, hay una frase que parece muy trillada pero que es real. Toda compañera o compañera que viaja al encuentro no vuelve igual. El encuentro es la máxima expresión política, las mujeres organizadas o no, que nos juntamos por tres días, entonces vos ahí ves la comunión, es una provincia en ese momento donde nosotras nos tenemos miedo, donde nosotras nos sentimos cuidadas. Hay mujeres y diversidad de todos los colores, sabores, tamaños, olores, toda esa diversidad está puesta en esa provincia y hay más de 100 talleres donde nosotros vamos a discutir y debatir, que son horizontales, que son democráticos, no es que vamos ahí con una sola postura, es entender que justamente hay muchas posturas y que necesitamos debatirlas para poner en agenda. Es de ahí donde salen nuestras agendas luego, ¿no? La agenda del aborto, la agenda del cuidado, del trabajo, del salario, digo, vamos poniendo una agenda que después llevamos a la práctica en unidad y conquistando luego, haciendo las políticas públicas o leyes y conquistando derechos. Entonces, los encuentros, digo, algunos los quieren minimizar diciendo, bueno, se van tres días de vacaciones. Entonces decimos así, bueno, está bien, sigan creyendo que nos vamos de vacaciones. Y en realidad no, los encuentros son hechos transformadores, el encuentro te atraviesa y te transforma. Eso es así. Y es un espacio donde nosotras debatimos, debatimos nuestro cotidiano, nuestra realidad, nuestra vida. Y creo que es un proceso y un aprendizaje de escucha. Porque vos no podés estar en un taller con más de 100 compañeras si no escuchás lo que esas compañeras tienen para decirnos, o para decir lo que tenemos nosotras como movimiento para decir. Entonces, entender también que este es el 37 encuentro. Los encuentros en la Argentina son mirados desde Latinoamérica y desde el mundo, porque son únicos en el mundo. Primero por la cantidad de años que llevamos, pero también por el trasfondo y la transformación política. Nació siendo el encuentro de mujeres. Hoy es un encuentro plurinacional de mujeres, y simplifico la palabra diversidades, que es amplia. ¿Por qué? Porque fue el proceso que fuimos haciendo como mujeres y diversidades, y entendiendo nuestra problemática. Lo plurinacional tiene que ver con nuestras comunidades originarias. Las disidencias y las diversidades tienen que ver con el camino que vienen haciendo los compañeros. Entonces, también entender el encuentro es entender el proceso y la historia que venimos haciendo las mujeres, las diversidades, en comunión con las demás en la Argentina. Vos hablás del esfuerzo que también implica llegar a los encuentros para muchas mujeres y diversidades. Este año el panorama es un poco más difícil, ¿no? Los encuentros tienen de base la autogestión. Esa es nuestra gran característica. Yo creo que no debe haber evento político de la magnitud de los encuentros que sea autogestionado como el que hacemos las mujeres y las diversidades para ir. Este año está en un contexto de un gobierno de mi ley, donde económicamente a las compañeras y compañeros se les hace muy difícil viajar. Muy, muy difícil. Digo, en la ola de despido que tuvo durante estos ocho meses este gobierno. Las compañeras de los barrios que cobran 78.000 pesos, y eso a Gata les alcanza para una semana de comida. Poder llegar es muy difícil. Entonces, para nosotros, el compañera que hoy llegamos a Jujuy es de un esfuerzo tremendo a comparación de otros momentos. Y entendemos que quedan muchas en esta vuelta. Por lo tanto, es totalmente necesario ir a Jujuy y plantar postura política de todas nosotras. Porque hay muchas compañeras que quisieran ir y poner la voz, y hoy, por culpa de este gobierno y las políticas que lleva a cabo de hambre y de ajuste, no pueden estar. Seguramente esto sea parte de la agenda, de esa agenda que vos contás, que año a año se construye el movimiento feminista en los encuentros. Sí, nosotras estuvimos conversando mucho con las compañeras de Jujuy, porque aparte somos muy respetuosas de las comisiones organizadoras. Hay que estar en una provincia durante un año. Nosotras vamos tres días, pero las compañeras se van del encuentro y empiezan a armar el encuentro de la provincia. Entonces, somos muy respetuosas de eso. Agradecemos muchísimo, porque sabemos muchísimo el esfuerzo que para hoy es la comisión organizadora en Jujuy, en las condiciones políticas provinciales y nacionales, poder recibirnos en la organización. Entonces, lo que hemos decidido conjuntamente es, el día 12, a las 12 del mediodía, en la Plaza de los Inmigrantes, hacer una gran plaza de la unidad. Todas las organizaciones feministas y políticas de movimientos sociales, de sindicatos gremiales y centrales, nos vamos a juntar ese día a decirle no al gobierno de Milley. Creemos que necesitamos dejar clara esta postura política, por eso estamos instalando un hashtag que es vení a vetar a Milley. A él que le gusta vetar tanto a jubilados y docentes, nosotros decimos, bueno, el movimiento feminista y transfeminista va a Jujuy a vetar a Milley, a su gobierno y a sus políticas. Esta semana allanaron el domicilio de Fernando Amiño, que fue titular del FISO, del Fondo de Integración Socioeurbana, pero, bueno, el allanamiento a referentes de organizaciones es algo que viene de hace meses. Y, bueno, yo decía, te traigo un poco a la zona metropolitana, pero también vos me adelantabas que en Jujuy también hubo novedades sobre aquella persecución que vivieron compañeros en 2023. Preguntarte un poco esto, actualizar un poco cuál es la situación y también en términos generales, pero también en Jujuy. Mira, con respecto a Jujuy, nosotros estamos muy atentas porque las causas que 20 referentes sociales y referentes sociales de Jujuy tenían por la represión, o sea, por el solo hecho de marchar, estaban como calmadas. Y da la casualidad que una semana antes del encuentro activan las causas y llaman a declarar a estos 20 compañeros y compañeras para ver si se va a juicio o no se va a juicio oral y público. Entonces, para nosotras esa era una alerta. Ayer nos enteramos que decidieron pasar las audiencias para el día lunes cuando ya la encuentro y haya pasado. Para nosotros esto es una alerta. Lo que pasó con Fernanda, con la compañera Fernanda Miño en esta semana. El accionar de la policía de vuelta, igual que en Jujuy, métodos de la dictadura militar. De noche, encapuchados, golpeándola a ella, a sus familias, teniéndolas incomunicadas adentro de su casa. El mismo esquema que también hicieron a principios de años cuando empezaron la persecución y las causas a las organizaciones sociales. Es el mismo método. Y el mismo método tiene solamente un mismo fin. Y es desorganizar a la clase. Meterle miedo a la clase. Estigmatizar. Porque, digo, atrás de esos, ¿qué te salen diciendo los medios hegemónicos y el propio gobierno? Son todos chorros, se comen la comida, se llevan la plata, son millonarios. Digo, instalan primero un relato de lo que ellos quieren para que después hagan todo esto. Ahora, es una metodología de este gobierno. La persecución y la represión. Necesitan de esta represión y de esta persecución para sostener este nefasto plan de gobierno que están instalando en la Argentina. Hablamos de las organizaciones sociales, pero también, digo, esta pinza, digamos, o esta estrategia, también va claramente hacia las organizaciones sindicales de la que es parte, bueno, la CTA también. Por supuesto, digo, nosotros a nivel nacional, en varias provincias, en Mendoza, La Rioja, bueno, no me acuerdo en esto, bueno, en la provincia de Buenos Aires creo que también, no me acuerdo bien cuántas, pero tenemos muchos compañeros y compañeras que están con causas, con causas por haber marchado o por haber exigido a los gobiernos provinciales paritarias o parar los despidos. Entonces, no es solamente a las organizaciones o al sindicalismo, es todo aquello donde el pueblo se organiza. Necesitan que nos desorganicemos, necesitan que no se hable de lo colectivo, necesitan que nosotros estemos con miedo adentro de nuestras casas pensando que si salimos o decimos algo nos pueden meter en cana. Digo, por ejemplo, por lo menos para nosotros fue muy claro, las compañeras y compañeros del plan potencial, cuando ellos empezaron, hicimos la primera marcha en unidad, todos los movimientos sociales, en los trenes se decía, el que marcha se le quita el plan. Y después, no conforme con eso, lo pusieron por escrito en un decreto. Hay un decreto que dice, en una de las cláusulas, ¿por qué se le puede quitar el beneficio? Por marchar, por cortar la vía pública, por no sé qué del espacio público. Entonces, necesitan meter miedo, necesitan mostrar la represión. Este gobierno hambrea el país, vos tenés, y no lo decimos nosotras, las organizaciones sindicales o los movimientos sociales, que según él no tenemos legitimidad para decirlo. Digo, lo dice UNICEF. Un millón, más de un millón de niñeces en la Argentina se van sin comer a dormir. Lo hizo en ocho meses. Sí, sí, sí. Entonces, digo, la crueldad con la que gobierna necesita de la represión y de meter en cana a todo aquello que esté organizado. Ayer, esta semana se vio una cola larguísima de las organizaciones sociales yendo a pedir a Petobel o a reclamarle, bueno, por alimentos, nada más y nada menos. de qué trata esta ley de emergencia que fueron a proponer, ¿no? Porque también en las organizaciones se elaboran siempre estrategias, propuestas. Mirá, la ley de emergencia básicamente exige al gobierno que distribuyan los alimentos y que asegure el alimento en cada una de las familias. Digo, es un derecho constitucional. Estamos pidiendo algo que por derecho nos corresponde, que es la alimentación básica de cada día. La ley lo que le exige a Petobelo es que arbitre las formas y maneras para que este alimento que tienen metido en los galpones, ya recontravencido, digo, se entregue a los merenderos y comedores y que se pueda distribuir. Digo, lo que nosotros intentamos también con esta ley es poner en debate el hambre en la Argentina. La Argentina tiene hambre por una decisión política de este gobierno. No hay cosa más disciplinadora que el hambre y la represión. Entonces, si vos mantenés ocupado a ese compañero y a esa compañera todos los días pensando, se levanta pensando qué voy a hacer para darle de comer a mi familia y seguramente ese compañero y compañera no va a pensar en organizarse, no va a pensar en lo colectivo, no va a pensar en el sueño de un país para todo, no va a pensar que le están sacando mientras tanto la salud, le están robando mientras tanto las grandes empresas se están haciendo millonarias. Digo, no va a pensar eso porque la inmediatez y la urgencia es comer. Entonces, digo, saben muy bien que el hambre es disciplinador y lo ocultan muy bien. Entonces, digo, también nosotros con la ley lo que intentamos, primero que la Cámara de Diputados y Senadores haga lo que tiene que hacer y deje de andar apoyando vetos a espalda de este pueblo como lo hacen algunos que por lo menos para mí me hago cargo de lo que digo, son unos traidores que no podrían caminar, no tendrían que caminar por la Argentina, digo, pero que cumplan con lo que está estipulado en la Constitución. Y segundo, exigirle a Petovelo, ministra siniestra, si las hay, siniestra si las hay, digo, porque se regodea de no entregar el alimento a las organizaciones, se regodea de tener los galpones llenos de mercadería, o sea, hace, digo, ya tiene, creo que, ocho veces las Cortes se expidió exigiendo que presenten un plan de cómo distribuir el alimento. Eso es importante, ¿no? Porque fue tema en un momento y ahora parece que, bueno, la agenda está como abarrotada de cosas que explotan, que era lo que decíamos hace un rato, pero la comida sigue en los galpones. Las comidas siguen en los galpones y la decisión de ella de no repartirla también. Entonces digo, eso es siniestro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión de este gobierno? Exportar sajo para los chanchos de Europa, ¿no? Pero ampliar al pueblo argentino. 52% de pobreza, 52% de pobreza. Más de la mitad de la Argentina es pobre, ya no importa si tiene trabajo o no tiene, es pobre, porque la caída de los salarios es demencial. Nosotras lo vemos, vamos caminando por la avenida y cada vez vemos más familias en las calles, familias que no estaban acostumbradas, familias que alquilaban, que trabajaban, pero las dejaron sin trabajo y hoy su único lugar es una frazada y un colchón en la calle con sus hijos y sus hijas. Eso hace ese gobierno. entonces discutir en la Argentina el hambre es discutir la base del piso de la dignidad de cualquier persona. Entonces nosotros lo que estamos haciendo desde territorios de lucha, desde nuestra central acompañando desde nuestra FENAT, nuestra FENAT es parte de territorios de lucha, es empezar a discutir y a ver con diputados la ley de emergencia. Muchas gracias Leonor Cruz, secretaria de género de la CTI y también referente de la Federación Nacional Territorial que recién nombradas. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Ah, esa, salí vos.